La segunda jornada de Expo Campo Yucatán 2018 recibió unos 6.000 visitantes, quienes durante la jornada sabatina coincidieron en la importancia de vincular cada vez más el sector rural con la tecnología y la iniciativa privada. Así, Mario Alberto Arceo Villanueva, presidente de la Federación Agronómica de Yucatán, informó que gracias a una nueva aplicación tecnológica SmartCom, es posible conocer en tiempo real el comportamiento de precios y demanda de productos yucatecos en el mercado nacional e internacional. Por ejemplo, este sistema informa que hace una semana la caja de 10 kilos de tomate saladero se comercializaba en las centrales de abastos del país en un promedio de 60 pesos, pero hoy se cotiza entre 190 y 200 pesos por situaciones extraordinarias del entorno nacional. Por segundo día consecutivo, el secretario de Desarrollo Rural, Pablo Castro Alcocer, platicó con los expositores y visitantes en la décima edición de Expo Campo Yucatán para definir las acciones a impulsar en este sector. Acompañado del presidente de la Fundación Produce Yucatán, Pedro Cabrera Quijano, Castro Alcocer sostuvo charlas privadas con representantes de apicultura, criadores de cerdo pelón y de un producto que se perfila a conquistar el mercado de los Estados Unidos, el coco. Notivisión.